Bienvenidos al Horóscopo sobre Escorpio, del sábado 23 de mayo. Espero que tengan un espectacular día. Leamos qué predecimos para hoy. Si vas a asistir a una disertación o a una clase esta noche y está permitido, llévate un grabador. Tu memoria no estará en su mejor momento y te descubrirás soñando con los ojos abiertos, incapaz de concentrarte o de absorber algo de lo que dicen. Si está prohibido usar grabadores, pide a algún amigo que comparta contigo sus apuntes. Si todo eso falla, tendrás que esforzarte. Que tengas un lindo día. Ahora veremos la predicción para el amor. Hoy estarás rodeado de mucha energía femenina. Pasarás tiempo con miembros familiares femeninos, hablando con tu mamá, hermana o cuñada o simplemente pasarás el día con tu pareja, absorbiendo el punto de vista femenino. Te sentirás fantástico alrededor de toda esta energía contenedora y emocional. A veces mantienes tus propios sentimientos dentro de ti pero hoy esa persona especial en tu vida te animará a compartirlos. Ahora leamos qué nos espera para el trabajo. No debes descuidar tu cuerpo el día de hoy, porque estarás lleno de energía y deseoso de realizar entrenamiento físico. Tu cuerpo deseará moverse y transpirar algunas toxinas. Bebe mucho líquido y entrégate a alguna actividad física exigente. En la casa sin dudas hay muchas tareas que pueden dejarte exhausto, pero una visita al gimnasio o salir a trotar, tampoco vendrían mal. Voy a leer qué nos espera para el dinero. Considera la idea de canalizar tus aspiraciones creativas. Seguramente disfrutarás de una actividad de este tipo. Aunque nunca antes lo hayas explorado, no existe un día mejor que hoy para que pruebes. Podrías comenzar un diario si aún no lo has hecho. Parece tonto, pero esto le dará a tus ideas un espacio y puede resultar un puntapié inicial para futuras reflexiones. También podrías intentar con la poesía y la ficción. Veamos la predicción para la salud. Hoy te podrías encontrar con alguien de tu pasado romántico. Vas a sentir una fuerte sacudida emocional cuando te acuerdes de esta vieja relación. Sentirás nostalgias por los buenos momentos. El problema es que también debes recordar los momentos difíciles. No dejes que el sentimentalismo te arrastre. Ten una agradable conversación con esta persona si quieres, pero no trates de organizar una cita hasta que no hayas pensado bien las cosas. Ahora voy a leer qué nos espera sobre el mañana. Prepárate. Tu sueño profesional de toda la vida está por convertirse en realidad. Tu primera reacción será de incredulidad porque tienes miedo de una desilusión. No caigas en la trampa, ya que así generarás energía negativa que podría ser un obstáculo para ti. Te ha costado mucho esfuerzo llegar a donde estás, y este es sólo un peldaño más. Acepta y agradece las felicitaciones de los demás y sigue adelante. Voy a leer qué predecimos para esta semana. A veces, una espera épocas especiales para decidirse a movilizar algunas cosas, esta es una época propicia para remover asuntos que, a veces, se van incrustando como conchas que terminan impidiendo el libre acceso a otras esferas de crecimiento. Lo que podrás analizar, pensar y finalmente remover son los asuntos de tus metas profesionales y trabajo. Lo curioso que desde el trabajo o dentro de la oficina cómo podrás encontrar la salida, no quedándote en tu casa y pensando en el asunto sino en plena actividad y acción. Es por medio de las relaciones, del intercambio de ideas y del contacto con los otros como finalmente encontrarás el camino adecuado o verás con precisión y claridad, donde debes cortar, qué es lo que puedes y debes eliminar. Este tránsito va acompañado además del ingreso del sol a tu casa vi, símbolo del trabajo y el servicio, te dará un poco de energía y vitalidad. Indudablemente este es el espacio de tu vida donde querrás accionar cosas solo que tu filosofía insiste en llevarte por el camino del detalle y la minuciosidad, cuando tienes otra energía interna que te empuja constantemente a creer, a soñar, a visualizar y actuar más impulsivamente. Difícil ¿verdad?